Muy buenos días y bienvenido a tu ayuda Android Reviews. Hoy toca Retro Review con el Sony Ericsson Xperia Pro. ¿Quieres recordarlo? Pues vamos a ello. ¿Te acuerdas cuando los teléfonos tenían teclado físico? El Xperia Pro de Sony Ericsson fue anunciado en 2011 y en aquella época me pareció uno de los mejores productos tras haberlo evaluado a fondo. En la cara frontal destaca la pantalla táctil TFT y capacitiva de 3,7 pulgadas con resolución de 854 x 480 píxeles y con motor de imagen Mobile Bravia. En el margen inferior dispondremos de 3 botones físicos con acabado cromado para manejar la interfaz de Android, mientras que en el margen superior, además del auricular y sensores varios, en la parte derecha se encuentra una cámara para realizar videollamadas. El teléfono con un peso de 142 gramos tiene una cubierta posterior de plástico con acabado pulido y brillante en la que se puede apreciar el característico logo de Sony Ericsson cerca del margen inferior, donde además también se localiza el altavoz enterado. En la esquina superior izquierda hay un flash circular y la cámara trasera de 8,1 megapíxeles, la cual es capaz de grabar video en HD, trae enfoque automático, zoom digital de hasta 16 aumentos y apertura f2.65. Como he dicho, el Xperia Pro cuenta con una cubierta trasera extraíble que permite, entre otras cosas, intercambiar la batería de 1500 mAh de capacidad. Y tal como se puede ver, están accesibles lanuras para una SIM estándar y una tarjeta microSD. Con un cuerpo de 13,7 milímetros de grosor, en el lado izquierdo está el conector para auriculares y un botón para apagar y encender la pantalla, mientras que en el derecho se incluye un botón dedicado para la función de cámara, en posición de enfoque y captura, el control de volumen de sonido, una salida micro HDMI para conectar el terminal a una televisión para reproducir en pantalla grande contenidos multimedia y el LED de notificaciones. En el lado superior hay un puerto microSD para el cable de datos y cargador y en el lado inferior dos orificios para sujetar el teléfono en un Lanyard o correa de mano. Que tiene de especial y único el Xperia Pro y que lo diferenciaba de otros productos de su época, salta a la vista aquel teclado físico deslizante con formato apaisado, dispuesto a razón de 4 filas y 11 teclas retroiluminadas por fila. Un recurso bien valorado para quienes en 2011 buscaban un smartphone más productivo a la hora de realizar actividades como la gestión de correo electrónico o edición de documentos. Este móvil Sony Ericsson trae sistema operativo Android 2.3 Gingerbread y una interfaz propietaria con Timescape, un lugar en el que concentrar mayormente información de redes sociales, contactos y mensajes. El terminal cuenta con conectividad Bluetooth y Wi-Fi y es compatible con DLNA para compartir contenidos con una televisión a través de una red inalámbrica. Por otro lado incorpora un procesador Qualcomm de un solo núcleo a 1 GHz, 1 GB de memoria interna y 512 MB de RAM. ¿Cómo luce la aplicación de música? Pues ya lo ves, distinta a lo que se ofrece en los modernos dispositivos de Sony y eso sí, no faltan modos de sonido predefinidos con distintos balances de frecuencias. El Xperia Pro tiene un botón dedicado para la función de cámara para darle un toque más tradicional a la hora de tomar fotos, aunque también es posible hacerlo tocando sobre la pantalla. En uno de los márgenes hay variedad de accesos, por ejemplo, para escoger modos de escena, cambiar la resolución o incluso cambiar entre los varios modos de captura. Y realizando un gesto se amplían las opciones posibles que brinda la aplicación. ¿Cuálidades de la función de grabación de vídeo? Entre las opciones está el estabilizador de imagen y resolución máxima de 1280 x 720 píxeles y uso del flash 3.0 para dar mayor iluminación a la escena. Con el Xperia Pro se pueden tomar fotos programicas con efecto 3D. Pues hasta aquí esta retro review del Xperia Pro de Sony Ericsson, uno de los pocos smartphones Android que en 2011 contaban con teclado cuertifísico deslizante. ¿Qué opinas de este producto? ¿Te acuerdas de él? ¿Lo tuviste? ¿Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios?